Hola, qué tal, bienvenidos a este video. Hoy les traigo un avance en mi proyecto de la alaceta. En esta ocasión traigo varios terminados. Si vieron mi video de productos terminados, ahí les mostré algunos terminados, pero desde ese video hasta ahora he terminado más productos. En esta ocasión tengo uno, dos, tres. Tengo 11 productos que van a salir del reto. 11 productos donde cumplí mi objetivo. Ok, vamos a empezar por orden alfabético de mis productos terminados. Para empezar, la letra B es el BB Hairdress de Bumble & Bumble. Este es un leave-in conditioner que a la vez funciona como primer porque te protege del calor para el peinado, pero a la vez te protege de los rayos ultravioleta. Sirve como leave-in hidratante, como acondicionador hidratante. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Ya les he comentado, ya compré el reemplazo. Y aparte de mi video anterior de gotas de muestras, les mostré que me llegaron, que me llegó una muestra mini de este producto. Lo amo, estoy feliz. La letra D me terminé. El Daily Facial Sunscreen de Trader Joe's. Me había gustado mucho, pero al final siento que no tanto. La verdad es que sí lo sentí bastante resbalosito y sentía que no me duraba el maquillaje con esta. O sea, es filtro solar, pero lo usaba como filtro solar y primer porque tiene ese acabado de silicón como si fuera un primer de silicón, de esos para los poros. Pero sí era bastante resbalosito. Si te maquillabas y me pasaba el dedo, por decirlo, me pasaba el dedo, se me venía todo el maquillaje. Entonces, es muy barato, cuesta como $8.99, pero no creo volverlo a comprar. Ahorita estoy con una muestra del de E.L.F. que yo pensé que iba a ser similar a este. Y de hecho, como textura, siento que me gusta más el de E.L.F. Es lo que traigo puesto hoy, pero a la vez también el de E.L.F. tiene sus defectitos. ¿Quieren saber más de otros filtros solares que he usado? En mi opinión de ellos, tengo un video que se llama Lo Bueno, Lo Mal y Lo X de filtros solares. Y ahí hablé de varios filtros solares que he utilizado y mi opinión de ellos y cuáles son mis favoritos. En la letra G me terminé Juliet Hasagón. Es una muestra de perfume. Me encantó este perfume. Huele muy, muy bonito. De hecho, toda la habitación, porque esto desde que grabé mi video de productos terminados. Desde que grabé mi productos terminados, esto se quedó aquí en esta habitación. Y toda la habitación huele a esta muestra. Huele riquísimo. De hecho, hoy me terminé dos de los productos que les voy a mostrar. Me terminé también la letra H. Este es de Skin Fix. Es la línea Resurface. Y es una crema renovadora de alfa hidroxiácidos. AHA. Y ahí agarré la H. Esta me la terminé hoy. Salí de bañar y me la apliqué. Y ya fue lo último. Y la verdad es que la voy a extrañar. Voy a extrañar esta línea. Tanto el esfoliante como esta crema me encanta. Me han gustado mucho. Estoy feliz de liberar todo este espacio de mi mueble del baño. Pero estoy súper contenta de haberla terminado. Me gustó mucho la textura de esa crema. Es algo que sí consideraría volver a comprar. Solo que ahorita tengo muchas cremas humectantes todavía. Entonces, a lo mejor lo hago más adelante. Pero sí es algo que consideraría volver a comprar. También me terminé la letra L. Y es de Lancome. Era esta muestra chiquita de Lancome. Y la verdad es que al principio les había dicho que no me gustaba tanto. Como es una muestra que no trae spray y la tienes que aplicar básicamente con el dedo. A veces la aplicaba con esta cosita. Siento que al interactuar con mi piel como que fui cambiando el aroma. Como que la química de mi piel cambió el aroma un poquito del aroma original de este perfume. Y siento que se adaptó a mí. Y al final, de hecho, sí me estaba gustando bastante el perfume. Pero si fuera el perfume así con rociador probablemente no lo hubiera disfrutado. Porque el aroma original no me gustaba. Pero conforme fue cambiando con el tiempo, me fue gustando. Pero estoy feliz de que ya, ya salió. Y este no necesariamente está terminado. O sea, le puedo seguir sacando producto. Todavía está jugosito. Pero lo voy a sacar del reto porque cumplí mi objetivo. Mi objetivo aquí es porque este serum es Multi Peptide Lash and Brow Serum de The Ordinary. Y agarré la P de Peptide, Peptidos. Entonces, mi idea era usarlo más para acostumbrarme a usarlo. Y después comprar otro serum nuevo. Y empezar a usar ese porque este ya estaba viejo. Entonces, ya lo voy a sacar del reto. Porque sí me da miedo, pues, de que el producto ya es viejillo. Tiene más de un año que lo compré. Entonces, no me quiero causar alguna irritación en los ojos. Pero sí lo voy a sacar del reto. Y voy a sustituir la letra P. Ya compré el reemplazo de este. De la letra S, me terminé el Sensibio Gel Moussant de Bioderma. Realmente, esto era así como que súper fácil. Me quedaba esto nada más. Y sí lo terminé. Es bastante gentil. Bioderma no es cruelty free. No es algo que yo compraría. Esto me lo regaló mi cuñada el año pasado. Por mi cumpleaños el año pasado. Me regaló este y dos serums. Uno de los serums ya me lo terminé. El otro serum estoy a punto de terminármelo. Y este, pues, ya también me lo terminé. Me terminé The Original Under Arm Briding. Esto me lo terminé hoy. Así de que todo el mes, desde el mes pasado. Bueno, tengo varias veces diciendo. Esto yo creo que ya se va a acabar. Esto yo creo que ya se va a acabar. Y es la U de Under Arm. O sea, Under Arm de axila, ¿no? Y no manches, no se acababa. Y cada día que lo usaba, yo decía. Ya es lo último. Ya es lo último. Y nada. Seguía saliendo producto. Y hoy, cuando ya lo apreté. Le salió algo a mí. Cuando ya lo apreté. Así de que ya empecé a batallar. Para que me saliera todo el producto que necesitaba. Pero estoy feliz de ya haberlo terminado. Esto lo usaba. Haz de cuenta que es una crema. Que según esto, tiene vitamina C. Y te ayuda a aclarar las axilas. Si están manchadas. Pero a la vez funciona como desodorante. Entonces, tenía su función. Estaba bien. Pero la verdad es que ya tengo mis propios desodorantes. Entonces, estoy feliz de otro producto fuera. También me terminé la doble U. Y esto es de Holy Lotus en Organic White Tea. Que es la fragancia de este exfoliante de cuerpo. De The Ritual of Karma. De la marca Rituals. Era un exfoliante de cuerpo. Ya lo terminé. Estoy feliz. Y saben que no amo los exfoliantes de cuerpo. En este formato de sal o azúcar en aceite. Ay, se me hace un paso innecesario. No me gustan. Es la Y Dry Shampoo. Compro vitamina B5 de Trader Joe's. Me gustó. Estuvo bien. No lo amé. Probablemente no lo volveré a comprar. La letra Z también me terminé. Y fue también de The Ordinary. Y es el serum de Niacinamide E-Sync. Entonces, fue la Z por Zinc. Está fuera del reto ya. Ya está terminado. Ahorita estoy utilizando otro Niacinamide de Good Molecules. Entonces, sí. Estoy contenta de terminar un serum más. Y ahora sí. Vamos a empezar de la A a la Z de nuevo. Con los productos que siguen en el reto. Y los productos que van a entrar a sustituir los que terminé. La letra A. Tengo este Living Conditioner. De la marca Adua. Ya nada más me queda esto. Yo sé que me lo hubiera terminado si no hubiera estado compitiendo con el de Bumble & Bumble. Y este los tuve los dos al mismo tiempo. Y me hubiera terminado ya uno hace mucho tiempo. Si no los hubiera tenido al mismo tiempo de nuevo. Pero aquel es un Living Conditioner. Que tiene protección de calor y protección de rayos UV. Este es nada más un Living Conditioner. Entonces, obviamente prefiero el de Bumble & Bumble. Y este lo uso si me voy a dejar el cabello secar al aire libre. Si no voy a salir. O a veces entre lavadas para condicionar mi cabello después de haber usado el dry shampoo. Que, o sea, se ve limpio por acá. Pero se ve seco y sin chiste por acá. Entonces, es cuando lo uso. Y ya nada más me queda esto. Definitivamente esto se va de aquí al próximo mes. La letra B. Como vieron, me terminé el Living Conditioner de Bumble & Bumble. Entonces, lo que va a entrar ahora va a ser un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero no va a entrar un solo producto. Son 1, 2, 3, 4, 5. Son 6 productos. Es toda una línea de muestras que me llegó de la marca Bigman 1802. Si vieron mis compras de OTA, les mostré que compré una mascarilla de esta marca. De hecho, no les mostré todas las compras que he hecho recientemente. Porque se me olvidó mostrar algunos productos. Precisamente porque ya los tengo en mi tocador. Ya los estaba usando. Pero también compré un filtro solar y primer de esta marca. Porque me llamó mucho la atención. Pero aquí lo que tengo son varios productos. Por ejemplo, aquí tengo el limpiador facial. Y es un mini. Y aquí tengo un serum de ceramidas. También es mini. Pero creo que este es el tamaño. Sí venden ese tamaño también. Es un serum con ceramidas. Dos productos de la crema humectante. Solo les voy a mostrar uno. Pero son dos cremas humectantes de la misma marca. Porque me han salido también de nuevo en compras diferentes. De hecho, una de esas o dos de estas muestras me salieron en algunas. En una compra donde les mostré los regalos. Pero ya lo tenía todo acomodadito aquí. De que esta va a ser mi letra B. Son varios productos. Pero no importa. Esta es la crema humectante. Probiotic Monsterizer Bloom Cream. Y luego también tengo dos de este aceitito. Para la barrera facial. Para mejorar la barrera facial. Entonces realmente son uno, dos, tres, cuatro productos diferentes. Pero son realmente seis. Porque tengo repetidos el aceite y la crema humectante. Entonces a todos estos productos. O sea, como que están chiquitos. Pero como es toda una línea. Pues si están ocupando el grito de espacio. Toda esta línea va a ser mi letra B. De aquí al próximo mes. No sé si ya me voy a haber terminado todo. O a lo mejor me termino una de las cremas humectantes. Uno de los aceititos. El limpiador. Y me queda otra cosa. No sé. No sé cómo me va a ir con esta. Pero ya la voy a empezar a usar. Y esta es mi nueva letra B. Es todo este conjunto de productos. En la letra C. Tengo este bálsamo de K-Skin. Con filtro solar de 30. Este. Yo pensé que ya me lo había terminado. Porque ya no me salía producto. Era. Es de esos bálsamos que. Pues es de tubito. Y lo aplastas. Y sale producto. Y te lo aplicas. ¿No? Pero ya me dejó de salir. Y dije. Ah, ya me lo voy a haber terminado. Lo voy a cortar. Nada más para agarrar lo último. Y no. Le queda un montón. Todavía le queda como hasta por acá. Pero ya no salía. No sé por qué. Como que no había suficiente aire. Para empujar el producto. Entonces me queda. De aquí. Y pues todo lo que queda abajo. ¿No? Entonces sí es bastantito. Ya me está incomodando usarlo. No sé si lo voy a poder terminar. O lo voy a decidir. Ya está terminado. Y voy a tirar el resto del producto. Porque esto está medio enfadoso. Pero esta es la C. Por el momento no me he rendido aún. Pero pues. Esta es mi letra C por el momento. Pero ya de que el próximo mes sea terminada. Y si no la termino. Probablemente ya decido de que aquí la voy a cortar. Y meter un producto nuevo. Porque también ya es más difícil. Porque le tengo que meter el dedo. Para aplicarla. Y no es lo más sanitario. La D. Me terminé el Daily Sunscreen. De Trader Joe's. Entonces voy a meter un producto. Que también me llegó como muestra gratis. En una compra de vuelta. Pero ya hace tiempo. Es de Pacífica. Y es Dream Moon. Y es un spray. Perfumito. Body Mist. Bueno es Body y Hair Mist. Entonces es Mist para el cabello y el cuerpo. Y la línea es Dream Moon. O sea es la fragancia. Y tiene patchouli, sándalo y rosa. Entonces huele a algo que probablemente me voy a aplicar cuando esté en mi casa. Que no voy a salir porque la verdad es que patchouli y sándalo como que no son. Generalmente no son mis favoritos. Aromas favoritos. Pero tengo que mencionar o reconocer que huele bonito. No huele feo. No huele a que estás entrando a Whole Foods. O estás entrando a una tienda naturista. Huele bonito. Entonces es la D. Y está lleno. No lo usaba aún. La letra E es de la marca Bones of Glory. Bueno es de la marca Truly perdón. La línea es Bones of Glory. Y esto es una crema humectante con vitamina E. Y de ahí agarré la E. Y bueno pues he avanzado bastante. Lo sigo usando. Pero esta es una crema literalmente para las pompas. Entonces pues aunque tengo mucha área que cubrir ahí. De todas maneras no utilizo mucho. Y tampoco la uso a diario. La uso así como unas tres veces a la semana. Cuando mucho la piel de mis pompas está súper súper suavecita. Pero creo que con eso es suficiente. No necesito usar más. Entonces pues ahí la lleva. Ahí la lleva. La F tengo de la marca Pharmacy. Este bálsamo limpiador de maquillante. O removedor de maquillante. Como que derrite todo para que se vaya. Es Pitches and Clean. El original es el Green Clean. Pero de repente sacan diferentes fragancias. Esto. Ven cómo voy. Ya va a ser un terminado el próximo mes. Estoy segura. Bueno siempre y cuando me maquille. Así muy seguido. Porque. Yo creo que esto son tres semanas de uso. Siempre y cuando me maquille. Entonces incluso si el equivalente a una semana no me maquillo. Sí debería estar terminado el próximo mes. La G me terminé. El perfume Juliet Has A Gone. Entonces vamos a meter. The Good Molecules. Es el B5 Hydrating Body Serum. Este se los acabo de mostrar en mis compras de Ulta. Me salió gratis en una compra de Ulta. Y básicamente esto es un paso más al cuidado de la piel del cuerpo. Esto tú sales de bañarte. O sea te lavas el cuerpo. Te aplicas el serum. Y encima te aplicas tu crema humectante. Si esto me hubiera llegado en el verano. Probablemente. O sea. Se va a mi mueble del baño. A ocupar espacio por mucho tiempo. Pero como ya vamos a entrar al frío. Todavía no prendemos la calefacción. Pero cuando la prendamos. Se me va a secar mucho la piel. Entonces a lo mejor esto me va a ayudar. Porque hay veces que incluso la crema humectante normal se queda corta. Y todavía siento la piel seca. Entonces ahí es cuando yo siento que voy a beneficiarme de este producto. Y sí. Es Good Molecules. Estaba pensando en si me lo pongo en la G. O lo pongo en la H. O lo pongo en la B. Pero Good Molecules se fue a la G. Entonces esto está lleno. Lo he usado una sola vez. Todavía no sé cómo me siento al respecto. Como les digo. Todavía no empezamos a prender la calefacción. Pero a lo mejor me empieza a gustar más. Cuando ya estemos con la calefacción prendida. Y ahí voy a ver. O notar realmente. Qué tan hidratante es. También me terminé la H. Por eso les digo que no sabía si metía S a la H. Pero me terminé la H que era la crema de alfa hidroxiácidos de Skin Fix. Entonces vamos a meter de la marca Freeman. Esta crema hidratante en gel. Y esta contiene agua de glaciar y peonias rosas. Para calmar la piel e hidratarla. Estas mascarillas. Compré dos kits. Estas mascarillas minis de Freeman. Cuando fuimos a Vancouver. Vancouver, Canadá. El año pasado que me vinieron a visitar mis hermanos. Bueno, cuando viví en Seattle. Que mis hermanos me visitaron. Fuimos a Vancouver. Porque quedaba una hora y media de Seattle. Y en la tienda Dolarama. Que es una tienda canadiense. Tipo del dólar. Estaban estos kitsitos de dos minis por tres dólares canadienses. Entonces se me hizo súper padre. Y la compré. No las había usado. Apenas abrí un par de ellas hace poco. Y esta. Ni siquiera la he abierto. Saqué de la caja hoy para meterla al reto con la H. Entonces esto está nuevo. Vamos a empezar de cero aquí. La I. Tengo el Instant Firm Eye. De Peter Thomas Roth. Hoy sí la estoy usando. Si se me ve el área de los ojos levantada. Es por esto. Aquí no creo terminarmela. La verdad el reto va a terminar a fin de año. No creo terminarmela. Todavía voy por acá arriba. No la uso todos los días. La uso un par de veces a la semana nada más. Y uso un mini puntito. Y me la aplico más que nada justo abajo de la ceja. Para levantar esa zona. Porque tengo el párpado colgadito. Y la verdad es que sí me ayuda para eso. Entonces pues le estoy disfrutando. Mi idea era darle más uso a este producto. Porque tenía un año con él. Y no lo había usado más que una sola vez. Entonces ahora sí le estoy tratando de dar más uso en este reto. Pero definitivamente esto es algo que no voy a terminar. Yo creo que desde que entró al reto. He usado todo esto nada más. O sea es súper poquito el avance que le he hecho. La J. Tengo este serum de St. Jane. Este serum es súper súper caro. Y la verdad es que no lo uso todos los días. Pero todavía le queda producto. La verdad es que no lo puedo marcar. Porque la botella es negra. Pero por ejemplo el gotero este todavía está lleno. Y todavía le queda producto ahí. O sea ya queda súper poquito. Pero cuando lo uso. Uso aproximadamente como 7 o 8 gotas. Ya compré el reemplazo. Este producto no es barato. Pero aproveché que tenían una promoción en Sephora. De que tu compra te da como triple puntos. Y dije si esto va a estar bien caro. Pues triple puntos. Está súper bien. Me gusta mucho. Huele muy rico. Tiene muy buenos ingredientes. Y la verdad es que yo sí siento diferencia. Cuando lo pongo en la noche. Y me levanto en la mañana con la cara radiante. Entonces sí lo estoy disfrutando bastante. En la letra K tengo la crema humectante. Que va con el exfoliante que me terminé. De Ritual of Karma. De Holy Lotus Organic White Tea. De la marca Rituals. Y esta crema humectante ahorita es. Pues aparte de la de las pompas. Cremas humectantes de cuerpo. Es la única que se queda en el reto. De las cremas humectantes originales. Con las que empezamos. Empezamos con la de Juice Beauty. La de Trader Joe's. La exfoliante de Skin Fix. Y empezamos con cuatro cremas humectantes. Y esta es la última que me queda. Entonces yo creo que próximamente. Yo creo que de aquí al próximo mes. Dependiendo de que me termine. Vamos a meter más cremas humectantes al reto. Probablemente. Pero sí. Me queda. Pues siento que es menos de la mitad. Más o menos por aquí estoy. Pero el contenedor no llega hasta abajo. Está como que un contenedor flotando. Adentro de otro contenedor. Entonces ahí va. Ahí va. Por ejemplo. El día que usé la de Good Molecules. Usé la de Good Molecules. Dejé que se absorbiera. Como a los 15-20 minutos. La apliqué esta. Ah. Pero ya me quiero terminar esta. Porque la verdad es que hasta. No huele feo. Pero hasta la fragancia. Ya me está enfadando un poco. En la L. Me terminé el perfume de Lancome. La vi de Lancome. Entonces vamos a meter. De Living Proof. Este Full Dexterizing Foam. Ahora que me corté el pelo así. Que tengo capas. El otro día les dije que. No se me veía nada de volumen en el cabello. Entonces. Y ya me está creciendo. O sea. Una semana. Y ya me está picando los ojos. Esto ya me está creciendo un montón. Y la idea es que sí me lo dejaron corto. Porque la idea es que me lo voy a. Me lo voy a abrir. Pero. Me está creciendo el cabello bien rápido. Anyway. Living Proof. Texturizing Foam. Y esto es como un mousse. Para darte volumen y textura. Para peinarte. Entonces. Se me olvidó usarlo. Esto me llegó a través de Skippers. Gratis. Para probarlo y hacer la reseña. Y la verdad es que se me ha olvidado usarlo. Si lo he usado. No voy a decir que está completamente lleno. Pero. Se me ha olvidado. Entonces. Sobre todo ahora que traigo este corte. Quiero aprovechar y usarlo más. Y realmente aprovecharlo. Entonces. Esta es mi nueva L. La M. Tengo este producto de Mary Kay. Es Botanical Effects. Y es una mascarilla exfoliante. Realmente es un exfoliante. Y. Hace mucho que no le pinto una raya nueva. Y es que la verdad. O sea. A pesar de que sí lo he usado. El producto se. Se está adelgazando así. Y no se está bajando tanto. De las líneas. Aunque ahora viéndolo bien. Si está un poquito abajo. Pero no sé dónde está mi Sharpie. Pero bueno. Estoy más o menos aquí. Yo creo que lo voy a grabar. Marcar. Cuando termine grabar el video. Entonces. Hoy estoy aquí. Entonces. Si. Ya se está empezando a bajar un poquito más el producto. Espero que de aquí en adelante. Ya se empiece a notar más. El progreso hacia abajo. Porque en los avances anteriores. No había progreso. Porque se estaba adelgazando. Pero esta es la M. La N. Tengo este Oil Free Acne Wash. De Neutrogena. Y así es como estoy ahorita. La verdad es que ya lo quiero terminar. Porque el ácido salicílico. Me puede resecar la piel. Sobre todo ahora que va a entrar el invierno. Y todo eso. Este jaboncito. Se puede ser resecante. Entonces. Espero podérmelo terminar. De aquí al próximo mes. Yo creo que sí. La O. Tengo. De la marca Dionis. Esta crema de manos. De Blood Orange. De naranja. Y lo metí en la O por Orange. Ayer andaba en Costco. Y vi que en Costco. Tenían un paquete de cuatro. No recuerdo si eran cuatro o seis. De estas cremitas. Por once dólares. Y era más o menos este tamaño. Y bueno. Esto estaba completamente enterito. Cuando lo metí al reto. No lo había usado para nada. Y aquí es donde estoy ahora. Ahora. Entonces también. Esto lo que voy a grabar. Marcar después del video. Porque no lo marqué antes de grabar. Pero aquí es donde estoy. De nuevo estaba enterito. Lo más probable es que se haya ido adelgazando. Siento que estaba más panzoncito. No sé si se bajó el producto. Pero más que nada. Yo creo que se está adelgazando. No manches. Esto huele muy muy bonito a naranja. Huele delicioso. Pero también. Si vieron mis compras más recientes. El video que hice de Sephora. Y les mostré un par de productos de Trader Joe's. Uno de los productos de Trader Joe's. Puede ser un jamón de. Jamón. Tengo a ver. Jabón de manos. Que huele a manzana y especies. Esto combinado con ese jabón. O sea. Te lavas las manos con ese jabón. Huele delicioso. Te pones esta crema en las manos. Y no manches. Huele absolutamente intoxicantemente navideño. Otoña. No sé. Bien bien bonita la combinación de naranja con ese jabón. Lo estoy amando. Estoy disfrutando mucho esta cremita. Y esto a mí me salió gratis en una compra de Ulta. La P. Estaba entre dos productos. La verdad. Con la P. Pero al final decidí poner esta mascarilla de piña y kiwi. Esta la compré en la cosmetiquería HMO. Que es una tienda que vende productos a granel. Tú vienes con tus contenedores vacíos. Y ellos te rellenan los contenedores. Esta mascarilla estaba completamente llena. Cuando la compré. El empaque es de otro producto diferente. Era un desodorante en formato crema. Pero me queda menos de la mitad de este producto. Y la verdad es que ya me lo quiero terminar. Porque si vieron esas compras. Compré un par de mascarillas más. Que me quiero terminar. Perdón. Que quiero usar. Pero las quiero disfrutar. Y no las quiero abrir. Y pensar que se van a quedar ahí acumulando polvo. Como la mayoría de mis mascarillas. Como esta que acabo de meter. Entonces. Quiero darle más uso a mis mascarillas más viejitas. Y esta está en diciembre. Va a cumplir dos años. Porque la compré en diciembre del 2021. Entonces tuve todo el 2022. Y lo que va del 2023. Y apenas he hecho eso. De hecho. También tenía una de uva. En la primer. Cuando recién empezó este reto. Cuando inicié este reto. También cuando el primer. En la intro de este reto volumen 2. Del proyecto de la alaceta. Tenía una de uva y menta. Que fue mi primer terminado. De este volumen 2. Del proyecto de la alaceta. Y esta sería mi segunda mascarilla. De piña y kiwi. Y si. Me queda menos de la mitad. Lo único es que esta la verdad. Si es algo fuerte. Tiene. También tiene menta. Entonces de repente. La siento muy fuerte en mi cara. No la disfruto tanto. Y por eso me ha durado mucho. Pero igual la puedo tratar de usar en los pies. O la puedo tratar de utilizar. No sé. No sé. A ver cómo me pongo la creatividad. De usarla para terminarla. Y poder disfrutar mis nuevas mascarillas nuevas. Y sentirme culpable de que. Ah, compré estas mascarillas. Pero tengo todas esas viejas. Entonces sí. Esa es la nueva P. Luego la Q. El mes pasado metí una Q nueva. Y es este quita esmalte. De la marca Lo Kuei. Entonces ahí tenemos Q en quita esmalte. Q en Lo Kuei. Y sí. Entonces el mes pasado estaba aquí. Ahora estoy acá. El reto. La idea de haber metido este al reto. Que es algo súper aburrido. Es que me promueva a usar más mis esmaltes. Y removerme el esmalte cuando ya se empiece a dañar. Y voy a hacer un manicure nuevo. Entonces me está ayudando mucho a usar este esmalte que tengo en un proyecto PAN. El más oscuro. Que de hecho ya está llegando a las últimas. Por eso nada más me alcancé a pintar dos uñas. Y aún así ya se me está cayendo. Entonces sí. Aquí voy ahorita. Esto puede que sea un terminado el próximo mes. Considerando el avance que hice en un mes. Para el próximo probablemente se termine. La R tengo de nuevo de la marca Rituals. De Ritual of Karma. La misma fragancia Holy Lotus en Organic White Tea. Esta es la espuma para bañarse. Es como un mousse para bañarse. Pero funciona como si fuera tu body wash. El tapón ya lo perdí hace mucho. La verdad es que no sé cuánto le queda. Pero si ya siento la botella muy ligerita. Y no escucho que haya mucho producto. Entonces lo que hay. Yo creo que ya está como listo para salir. Entonces en unas bañadas más. Espero este sea un terminado el próximo mes. En la S tengo un producto que está casi nuevecito. No lo he marcado. Pero también lo voy a marcar al final de este video. O cuando vaya a guardar los productos. Voy aquí. Y es de la marca Skein Door. Este es un producto que dice que está hecho en España. Entonces si alguien del... Siento que varios de ustedes que me ven son de España. Entonces díganme si conocen esta marca. Se supone que es una crema anticelulítica. Para el aspecto de la piel. Para zonas rebeldes. Yo les había comentado. De hecho fue en el 2021 cuando mi hermano se iba a casar. Yo había subido mucho de peso. Porque había desarrollado ovario poliquístico. Y no me había tratado. O sea ya hasta el 2022 me di cuenta que estaba sufriendo ovario poliquístico. Pero de todas maneras mi punto es. Iba a hacer la boda de mi hermano. Y yo quería verme bien. Y empecé a hacer tratamiento. Bueno ejercicio, dieta. Pero a la vez empecé a ir a un spa. Que me hacían tratamientos reductivos. Y me vendieron varios productos también. A principios de año me terminé una crema humectante. Que de hecho también estaba hecha en España. Pero era una marca diferente. Y ahora tengo esta. Si alguien de España conoce esta marca. Díganme si tiene buena reputación o no. Esta es Body Scalp. Pero es anticelulítica. Entonces es como que para áreas específicas del cuerpo. Obviamente los muslos. Y bueno voy a tratar de usarla. Porque de nuevo esto tiene. Ya va a cumplir dos años que lo compré. Y está aquí. O sea llenita. Entonces pues voy a tratar. Voy a tratar de usarla. Y a lo mejor me alterno los días que no use la de vitamina E de Trulli. Uso esta. Y así me voy a estar alternando. La T tengo de Trader Joe's. Es la mascarilla facial nocturna de Pumpkin. De Pumpkin. Iba a decir Pumpkin Spice. Tiene enzimas. Tiene squalene. Entonces es como que exfoliante hidratante. La verdad es que sí me gusta. Me levanto y siento la cara bastante renovada cuando la uso. Básicamente me hago todo mi skin care. Toda mi rutina de skin care. La uso los días que no uso retinol. Y hago así como que niacinamide. Y luego no sé. Creme humectante. Y al final pongo esto. Y así me voy a dormir. Y siento que me levanto con la cara radiante. Y aquí voy ya. La verdad es que ya me la quiero terminar también. Porque quiero empezar a usar la de Big Man 1802. Así es ¿no? Big Man 1802 es la marca. Pero sí. Voy aquí. Pero o sea hay partes donde hay más profundidad que otras. Entonces igual puede que vaya más abajo. Sería genial si me puedo terminar esta de aquí al próximo mes. La U pues ya les mostré el Under Arm. La crema esa Under Arm que es desodorante. Y crema iluminadora de las axilas. Entonces la vamos a reemplazar con Ulta Beauty Facial Setting Spray. Y este es un fijador de maquillaje. Que la verdad me gusta bastante. Pero tiene filtro solar de 50. Entonces esto es lo que yo uso. Para retocar mi filtro solar. Ahora que ya no es verano. El sol ya no está tan fuerte. Entonces siento como que estoy haciendo flojerita. En cuanto a retocarme el filtro solar. Entonces al poner esto en el reto. Siento que me va a hacer un poquito más constante. A usarlo. Para retocarme el filtro solar. Ahorita voy. Más o menos por aquí. Si la estuve utilizando en el verano. Pero como les digo. Ya ha estado días nublados. Hoy fue el eclipse por cierto. Entonces. Pero si traigo. O sea. Si soy muy consistente en la mañana. Ponerme los filtros solares en crema. Pero cuando ya me maquillo. Ya no soy tan consistente. Y luego también siento que lo que me. Desmotivó un poco. Es que he estado viendo dermatólogos. En TikTok que dicen que estos fijadores. Realmente no. No hacen mucho impacto. En cuanto al filtro solar. Pero digo. Pues no manches. O sea. De usar esto a no usar nada. En cuanto a retocarme. Porque yo cuando me maquillo. Ya no me retoco el filtro solar. Pues siento que esto es mejor a nada. ¿No? Igual procuro evitar el sol. Procuro usar gorra. Cuando saco a mis perros a caminar. O sea. No la calle temprano. Pero quiero ser más consistente. Con retocarme el filtro solar. Cuando ando maquillada. Si ando desmaquillada. Ando súper bien. Cada dos horas me lo retoco. Pero sí. Esta es mi nueva UV. Tengo otro producto de Mary Kay. Y es Volume Feel Deep Wrinkle Filler. Y esto ya voy aquí. O sea. Me queda súper súper poquito. Yo creo que esto de aquí al próximo mes. Es un terminado. Bueno. Eso espero. Y esto lo aplico directamente. Sobre mis líneas de expresión. En la frente. Lo aplico. Así de repente. Poquito aquí. En el área de las patas de gallo. También en la línea de mi sonrisa. Y aquí abajo. Porque con mis expresiones. Se arruga mucho aquí. Hoy no lo apliqué. Estoy utilizando el Algeraline. Que es uno de los serums que los mostré. Que compré de The Ordinary. Que se supone que también tiene ese efecto. El efecto Botox. Y la verdad es que el del Algeraline. Siento que se me ha gustado bastante. Y este no sentí mucho impacto. Pero lo voy a seguir usando hasta terminarlo. Y tengo otro todavía. Luego la W. Me terminé el exfoliante de White Lotus. Entonces vamos a sustituir con otro producto de Pacífica. Este producto se llama Wake Up Beautiful. Entonces la W de Wake Up despierta hermosa. Y esto básicamente es una barrita con efecto frío. Hay una barra de Milk Make Up que es Cooling Stick. Que es en color azul. Yo tuve una muestra cuando fue regalo de cumpleaños de Sephora hace un par de años. Y la verdad es que me gustó. Y pensaba volverla a comprar. Pero cuando vi que salió esta y es mucho más económica. Me fui por esta. Aunque tiene un poquito de shimmer. Al principio me decepcionó. Pero la verdad es que no se refleja. Lo aplicas y no te queda la cara súper shimmery. Y a la hora de comparar ingredientes. Siento que me gustan más los ingredientes de este. Que el de Milk. El de Milk no tiene así como que ingredientes que beneficien tu piel. Nada más es refrescante. Y esto si tiene como que más skin care. La verdad es que yo ya no me acuerdo de los ingredientes. Pero me acuerdo que si busqué los dos. Porque como ya me queda poquito de esta. Estaba tratando de decidir si compro este o compro el de Milk Make Up. Y al ver los ingredientes. Porque el de Milk Make Up cuesta $24. Y este cuesta $16. Y el de Milk Make Up creo que es un poquito más grande. Pero a la hora de ver los ingredientes. Me gustó más este de Pacifica. Y de hecho ya lo volví a comprar. Ya tengo el reemplazo. Se me olvidó mostrárselos en el haul. Ya tengo el reemplazo. Entonces por eso he entrado al reto. Para terminarme este. Y poder empezar con el nuevo. La X. Tengo este producto de OGX. Es un aceite de OGX de coco penetrador. Este lo uso la noche anterior. A que me voy a lavar el cabello. No me lavo el cabello todos los días. Entonces o media hora antes de meterme a bañar. Y esto lo aplico más o menos como de orejas a puntas. Y para que me penetre el cabello. El aceite de coco penetra los poros del cabello. Para proteger al cabello cuando lo laves. Del daño que causa el agua. Del daño que puede causar ciertos shampoos que pueden ser muy agresivos. Pero si tienes el cuero cabelludo graso. Quieres esos shampoos agresivos para limpiar tu cuero cabelludo. Pero no quieres que sean muy agresivos con el cabello. Entonces esto protege mi cabello antes del lavado. Y si siempre que lo voy a lavar lo aplico. Excepto en algunas ocasiones que voy a utilizar algunos tratamientos que tienen que penetrar a los poros del cabello. Entonces por eso hay inconsistencias entre unos meses. Hay mucho avance. Poquito avance. Mucho avance. Poquito avance. Entonces esas son mis inconsistencias. Que en ciertas ocasiones he usado otros tratamientos. Que no quiero que esto interrumpa con el otro tratamiento. Ahí la lleva. Entonces como ha sido inconsistente en todos los meses. Este no sé si lo voy a terminar de aquí al próximo mes. O en dos meses más. Y luego para la Y tengo este producto. Tengo Berry Cheeky Truly. Entonces tengo tres Y aquí. Aquí tengo la Y de Truly. Que es un mini de... O sea, no es un mini de este. Este se llama Bones of Glory. Este se llama Berry Cheeky. Pero es básicamente un exfoliante para las pompas. Yo creo que lo voy a usar en todo el cuerpo. No nada más en las pompas. Pero esto dice que tiene fresa. Strawberry, blueberry. Entonces ya tenemos dos yigas aquí. Beta Glucan. No sé ni qué es eso. Antioxidantes. Pero básicamente la idea es exfoliarte las pompas. Para después aplicarte esto. Yo no sé. Pues lo voy a probar en las puras pompas. Pero también voy a ver. Voy a ver que... Ven qué bonito es. O sea, esto. Así es como venía este cuando recién lo compré. Está muy muy bonito. Es tan precioso este producto. Pues sí. Lo voy a usar. Y ver qué tal. No sé cómo lo voy a usar todavía. Ya que está en la regadera decidiré. Pero esta es mi nueva Y. Y como también me terminé la Z. Que era el serum de Niacinamide y Zinc. De The Ordinary. Vamos a meter una Z nueva. Y es mi Cots Face. Filtro solar. Saben que me terminé también el Daily Sunscreen. De Trader Joe's. Y aquí tenemos una Z al final de Cots. Pero también tenemos óxido de zinc. Que es uno de los ingredientes activos. Esto es lo que tengo. Esto es lo que me queda. Sí he usado bastante de este en el verano. Y la verdad es que en cuanto a los filtros solares. En formato primer. Este es mi favorito. Aparte de que es color piel. Siento que tiene la mejor textura. No es tan resbaloso. Entonces no siento que se me caga el maquillaje tanto. Como se me caía con el de Trader Joe's. Les digo que el de él. Probablemente en productos terminados les hable de él. Pero también tiene sus defectos. Siento que de todos los que he probado. Con este tipo de textura. Este es mi favorito. Pero bueno. Tengo mucho más. Una reseña mucho más extensa. De varios filtros solares que probé. En el video. Lo bueno, lo malo y lo X. De filtros solares. Yo los voy a dejar. Se los voy a dejar ligado en alguna parte. Por si les interesa. Porque yo sé que a nosotros. Esto nos está acabando el verano. Pero si me ves desde el hemisferio sur. Están entrando en la primavera. Y viene el verano. Entonces pueden ser opciones que. A lo mejor puedes considerar. Entonces eso es todo por este video. Estoy súper feliz. Me terminé 11 productos en este avance. Eso significa que el mes pasado tenía 23 terminados. Ahora tengo 32 terminados. Iniciamos con 26 productos este reto. Y he terminado más del abecedario. Y bueno. Yo creo que para el próximo mes. Definitivamente me termino la letra A. Definitivamente me voy a terminar la N. Me voy a terminar la F de Pharmacy. O sea queda súper poquito aquí. Espero poder terminar de aquí al próximo mes. La C de K Skin. Hasta siento que había abandonado este producto. Desde que lo corté. Porque me ha flogado usarlo. Y espero también poderme terminar la T de Trader Joe's. Y bueno. Eso es todo por este video. Cuídense mucho. Nos vemos en otro video más adelante. Bye. Bye.